Verá a su manera. Llega gracias al auspicio de... ¡La tijera! ¡Lo logra! ¡Lo logra! ¡Lo hizo Ecuador! Determinación. Lo que corre por las venas de cada ecuatoriano que quiere llegar lejos. Conéctate con tu poder. Esto es Nissan X-Trail Lee Power. Propulsión 100% eléctrica. Con tecnología para aventuras emocionantes y nueve asistencias avanzadas de conducción. Encuéntralo en todos nuestros concesionarios a nivel nacional. Encuentra más de 5.000 locales de Punto BB a nivel nacional. En redactiva Western Union, MediCity y farmacias económicas. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano. Contigo. Mundo Ambienza. Gestor inmobiliario con más de 25 años de trayectoria de Guayaquil. Un verdadero aliado de calidad. Que te conduzca a superar las metas. Porque los líderes avanzan juntos. ElectroCabrex. Y todos pacifico. Aliados de calidad. Bienvenidos. Los ecuatorianos, entre otros, aunque no son la principal corriente migratoria, siguen yéndose a los Estados Unidos de manera irregular, pasando todo el recorrido tortuoso que especialmente comienza en el Darién, luego en la frontera con México, y a veces incluso dentro de ese país donde en la gran manzana, que es el sueño de la mayoría, Nueva York, no tienen dónde dormir. Y sin embargo, se quedan. Persisten. Insisten. Bueno, frente a esa realidad, a pesar de que los Estados Unidos tienen 43 torres de rescate en la frontera, cosa que poco se sabe, que da mensajes en 10 idiomas, 3 mil agentes en 100 estaciones de control fronterizo, la más grande de ellos tiene 700 agentes. Los narcos, con cerca de 98 mil drones, vigilan el movimiento de esa patrulla fronteriza para lograr hacer pasar a, entre comillas, los migrantes. Porque son parte de su negocio. Hubo 117 mil detenidos en el año fiscal. ¿Cómo hacemos que esto pare? El primer paso es conociendo lo que pasan y también lo que no pasan, lo que terminan en un cementerio. De eso invitaremos con dos de los 10 periodistas que invitó recientemente un programa de la Universidad de San Francisco de Quito en alianza con Border Center for Journalists and Bloggers y el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador. Emilio Zamora, de TC Televisión, y Lía Salvador, productora y reportera de Vera a su Manera. Desde los Estados Unidos nos asistirá Luis Miranda, quien es el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Y desde allá también alguien que sigue la ruta de los migrantes para detectar especialmente desapariciones y secuestrados. William Murillo. Este es Vera a su Manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su Manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. En medio de la realidad de Venezuela y de nuestra constante crisis de gobernabilidad, es inevitable que topemos hoy un tema crucial que les acabo de explicar ya. Empiezo preguntándole a nuestra primera invitada que normalmente suele estar tras cámaras porque es parte del equipo de producción y de reporterismo del programa y ahora tiene que estar en cámaras. Bienvenida, Lía. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo cambió la impresión que tenías del fenómeno migratorio entre cómo lo conociste aquí y cómo lo viviste en esa cobertura allá? Carlos, buenas noches. Creo que desde el momento que uno llega a la zona fronteriza tiene un panorama totalmente distinto al que uno consuma diario en las noticias acá. Porque acá uno lo dice pobrecito, sí, es verdad, están pasando por eso, qué pena, pero se quedó ahí. Pero en el momento que tú llegas a la frontera y realmente conoces de cerca las historias, el drama, que tú conversas con las personas, ellas te dicen, mira, venimos viendo violaciones, muertes, secuestros, extorsiones. Tú dices, Dios mío, esto a cualquier persona de Ecuador, a alguien cercano a mi familia, le puede suceder. Inclusive, hasta yo puedo correr con esa suerte porque uno no sabe qué puede pasar en el futuro de aquí a mañana. ¿Aún siendo periodista, crees que puedes correr ese riesgo? ¿Estando allí, haciendo coberturas? Mira, yo conocí a alguien del Oriente que tenía un muy buen trabajo en el Oriente, pero tuvo un problema, nunca había sacado la visa, tuvo un problema con un grupo político que no voy a mencionar el nombre, tuvo que huir. Y la única manera que logró huir fue por el Darien con su familia, que por cierto se arrepentía después. Entonces uno no sabe... ¿Cuántos eran de su familia? Cuatro. ¿Lograron llegar a los Estados Unidos? Lograron llegar. Uno casi se queda en México porque se fracturó una pierna. ¿Y valió la pena? No. Ya. Emilio Zamora, en cambio, es además presentador de noticias en TC Televisión, aparte de consagrado reportero, estuvo en RT, nunca me olvido, Rusia Televisión, y cuando los rusos lo engañaron y le cambiaron el discurso con que lo llevaron, se volvió. Desde entonces, entre las cosas que hizo Emilio, fue ser un puntal para un programa de radio excepcional que no se volverá a repetir o que nadie más podrá rearmar ese equipo, que fue... así amaneció. Y felizmente, TC Televisión identificó su talento y lo ha hecho despegar, como hasta ahora no había sido posible, una serie de mezquindades de la televisión. Dicho eso, Emilio, bienvenido igual. Gracias, Carlos. Un evidente gusto de que estés aquí en esta mesa, del otro lado también. Mi gusto es mío. Tú, en cambio, que antes sí tuviste proximidad a ese tema y ahora te volviste a acercar in situ, ¿qué cambio notas entre la primera vez que estudiaste el fenómeno migratorio y ahora? Creo que el fenómeno migratorio, el hecho de poder cubrirlo, te deja muchas lecciones. A mí me ha dejado la... me ha permitido fortalecer la lección de seguir siendo más empático, más empático, mucho más empático. Creo que esta crisis que hoy se la está topando y que la estamos analizando, creo que es vital, Carlos. Yo recuerdo que en el 2021 se hizo un reportaje sobre unas niñas que votaron en la frontera. ¿Ok? Las votaron. Esas que las lanzaron de la parte de arriba del muro... Correcto. Vimos que caían. Nosotros fuimos a hacer ese reportaje. Salió en TC Televisión y en Telemundo Internacional. Por primera vez en Telemundo le daban 5 minutos con 30 segundos a una nota de esa importancia. Absolutamente inusual. Exacto. Eso no ocurre nunca. Nunca ocurre. Ese reportaje sirvió, por ejemplo, para que 18 niños no viajen. Entonces, este tipo de coberturas y este tipo de temas hay que tocarlos siempre porque le vamos a cambiar el mundo a una persona. Y si lo hacemos solo y únicamente a una persona, ya le cambiamos el mundo a esta persona. Asumamos ahora un compromiso y les voy a pedir a ustedes que me pidan cuentas que sobre esta materia no sea con ustedes el último programa y que algún rato hagamos una semana entera sobre el tema migratorio para poderlo desarrollar. Tengo pendiente algo igual con Economía que ya hice. Uno con Educación, que voy a retomar. Otro sobre Seguridad Social. Pero este, con lo que he conocido de ellos y van a ver ustedes, se vuelve urgente. Les recuerdo nada más que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Stream TV Cable. De paso, el lunes nos estuvimos en Vito TVO. Pedro, averígame qué pasó. O Edwin. Por Vito TVO, Canal 15 o 709, si prefieren Alta Definición. Lo que hizo la persona que me lo reportó desde Quito fue pasarse a Canal 3, que en Stream TV Cable es el Canal 24-7. Esa ventaja tenemos. Salimos en varios canales de varias cableras. DirecTV, el Canal 194, corresponde a Manavisión. Además, María Clara. Tal como lo menciona Carlos, salimos por varios canales. Gracias a SRTU, estamos en las siguientes cableras. DirecTV, Canal 177, CNT, Canal 12, TV Cable, Canal 69, Claro TV, Canal 30, Cable Unión, Canal 9. Y en estos canales, a través de estas cableras, y a esta hora, nos acompañan alrededor de 40 mil hogares. Carlos. Le recuerdo que en Radio 101.3 FM nos reproduce Paraguayas y Santa Elena, pero también en imagen, en todas sus redes. Candela Conca, 89.3 FM, es la radio en Puerto Viejo para mí, para Manaví, quiero decir, en Riuamba, la bonita del centro del país, también 89.3 FM, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahue, y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Estamos hablando de Emilio Zamora. Cruzar el río Bravo. Es como firmar una sentencia de muerte. Es uno de los ríos más grandes del mundo, y al estar en la frontera de México y Estados Unidos, lo convierte en uno de los más peligrosos del planeta para cruzar. Y antes de eso, los migrantes están a la disposición de los carteles de la droga y la trata de personas. Contención. Es ilegal y peligroso cruzar por aquí. Por esa orilla. Ahí atrás de él. Y ahora mismo estamos pasando por uno de los caminos o trochas que son utilizados por los migrantes. Más de 100 personas ahogadas de diferentes nacionalidades se registraron en los últimos tres años en el río, según las autoridades, quienes afirman que a los coyotes no les importa la vida de los migrantes y menos sus ilusiones. ¿Cómo es esto que los narcos también están metidos en este negocio si es mucho menos lucrativo que la droga mismo, Emilio? Bueno, eso es realmente impresionante. Es una realidad que carcome por el lado de México. Ellos están trabajando por el lado de México, pero no solamente en el lado de México, sino también por el lado de los Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de conversar con algunos migrantes que, por ejemplo, tenían mucho miedo, ya estando en Estados Unidos, conversar con nosotros porque sabían que otra persona les esperaba. Entonces, esto ocurre de lado y lado. ¿Cómo puede ser negocio para los narcos traficar migrantes si un contéiner de droga les produce mucho más? ¿Por qué están metidos en esto? Lo conversamos con algunas personas en este sitio y lo que indicaban es que es más fácil ocuparse de 20, 30, 60 personas, todos apuntados, en casas de seguridad donde realmente no son de seguridad y los dejan a su suerte, cobran muy bien por eso y no están con mucho tereque por el hecho de cruzar alcaloide. Es distinto, es una dinámica diferente. Ok. ¿Qué es? Cobran muy bien por eso. ¿Cada migrante cuánto paga? A ver, cada migrante podría estar pagando, Carlos, de 10 mil dólares en adelante. Por ejemplo, en familias, estuvimos en Azuay, por poner un ejemplo, y las familias son 15 mil dólares por persona. Ah, ahora voy entendiendo. Ok. Para precisar más de ustedes que son los conocedores, Río Grande es en México. Al revés. Río Bravo es en México. Río Grande es... En Estados Unidos. Tú nos acabas de mostrar la realidad en México. Correcto. Río... Río Bravo. Ya. Tú cubriste Río Grande. Así es. Ok. Prosigamos. Precisamente, nuestra invitada central y a Salvador, en cambio, le llamó mucho la atención en la zona del Río Grande, en particular, la tragedia registrada por el medio Milenio. Hace seis meses, el medio mexicano Milenio publicó en un video en donde dos migrantes que intentaban cruzar el Río Grande se ahogaron. Nos trasladamos hasta este lugar para vivir de cerca la experiencia de cómo estas aguas correntosas y que tienen una profundidad de 6 a 7 metros se convierten en una conexión frágil y a la vez mortal entre dos realidades opuestas. El camino es angustioso y desde lejos se comienza a observar testigos materiales que demuestran la realidad latente de la ola migratoria. Zapatos, boyas y hasta objetos de niños forman parte de esta escena que exhiben un panorama desgarrador. Más de 2.700 migrantes, incluido ecuatorianos, han muerto desde el 2000 hasta la actualidad en estas aguas, pues además los arbustos, matorrales y el propio ambiente que rodea el río complican el camino. Estamos en el Río Bravo o en el Río Grande, pues aquí es donde muchos migrantes están a punto de culminar con su travesía, pues cruzando este río ya están del lado de los Estados Unidos. Aquí estamos acompañados por agentes de la patrulla fronteriza quienes nos han ayudado en este recorrido que podemos evidenciar no es nada fácil. Detrás de cada intento de cruce hay ideales de un futuro mejor. Pero es necesario recordar las historias como la de Óscar Martínez, quien junto a su hija de 23 meses murieron aquí. Que estas imágenes se queden en la retina de aquellos que estén considerando este camino como opción. Culpen las cruas imágenes, pues son necesarias. El productor me ofreció del video dos alternativas al comenzar. Uno con blur, que le llamaba, B-L-U-R en inglés. Difuminados los rostros de las personas. Otros, no. Yo preferí la que no, aunque no se conocen sus identidades. La segunda cosa. Lo primero que se me ocurrió pensar es, oye, ¿y la persona que grabó? ¿Por qué no se dedicó a rescatarlos en vez de grabar? Si lo hacía, podía terminar en ese pantano. Seguramente no tenía una soga o un palo que lanzarles. Y por último, no sé si esto lo pensó, pero va a salvar más vidas con lo que dio a conocer que con lo que pudo hacer. Ha aclarado aquello. De la cifra que dabas, Día, sale que más o menos 80 se ahogan por año, o se han ahogado en 24 años ecuatorianos. Entre, a nivel regional, entre 60 personas, 80 personas, este río, lamentablemente, acaba con la vida de los migrantes. Río grande en Estados Unidos. Río grande en Estados Unidos. 7, 8, más o menos ecuatorianos por mes. Siendo así, ¿por dónde es que vemos que sí pasan, cruzan, badeando el río, a veces simplemente con el agua que les da aquí? Lo que pasa es que este río es correntoso por temporadas. Y también dependiendo de la creciente del río, los migrantes se confían, los coyoteros o traficantes de personas les dicen, puedes pasar, no hay ningún problema. Y el río es río, en un momento viene, crece y te va llevando. O sea, es impredecible. Y con esta situación, aún así, se arriesgan los migrantes. Prosigamos, María Clara. Será al volver, cuando veamos el inicio de uno de los viajes de los migrantes ecuatorianos, uno de ellos que empezó en Nabón, Azuay. Y también tendremos como invitado, vía Zoom, a William Murillo, representante del servicio 1-800 Migrantes. La migración, que fue innata en el ser humano, hoy no es producto de necesidad de exploración, sino de supervivencia. En el caso de Ecuador y Sudamérica, es también un negocio de mafias que explotan la desesperación de los pobres. Y una potencia como Estados Unidos, que aprovecha mano de obra barata en tareas elementales, pero indispensables también. ¡Oh, cómo lo hizo! Lucía tiene una fuerza extraordinaria. Fuerza, porque darlo todo es parte de nuestra esencia. ¡Conéctate con tu poder! Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador. Para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5.000 locales de Punto BB a nivel nacional. En red activa Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gustavo Lara. Vengo desde México a visitar al doctor Trino Andrade en su nueva clínica. Es la zona más segura de Guayaquil, que es San Borondón. La veo sumamente cómoda, accesible. Cada departamento te va llevando poco a poco hasta el punto de ver al doctor, a todos los doctores y de ahí la operación y la recuperación. Hay no nada más una especialidad, sino también va a haber doctores de todo tipo de especialidades. Creo que les quedó perfecta. Pues bueno, acérquense, acérquense y asesórense muy bien. Recorre todo Ecuador con el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. Mundo Ambienza, gestor inmobiliario con más de 25 años de trayectoria de Guayaquil. Nuestros 15.000 clientes son las respuestas de la confianza y el mayor respaldo de la garantía de nuestra experiencia y solvencia en el mercado inmobiliario. Somos los creadores del plan habitacional más exitoso y grande de la ciudad de Guayaquil. Tenemos 4.500 casas entregadas, 4.000 casas en construcción, 6.000 casas por construir en el 2024 y 2025, con la obra urbanística ya iniciada. En la actualidad, contamos con un amplio portafolio de proyectos en los sectores de mayor desarrollo de Guayaquil, que está en la vía al nuevo aeropuerto, en Vía Daule y San Borondón. Todas nuestras urbanizaciones cuentan con garitas de seguridad, cerramiento perimetral, área social con casa club y canchas múltiples, piscinas, juegos infantiles, áreas verdes, zonas pet friendly, área barbecue, entre otros espacios para la reintegración e integración familiar elevando su nivel de vida. Mundo Ambienza brinda bienestar y calidad de vida, acompañado de un mundo de beneficios. Primero, Escuela de Fútbol Ambienza Barcelona. Actualmente tenemos 300 niños y niñas inscritos que practican de lunes a sábados en seis categorías. Segundo, curso vacacional de natación de forma gratuita. Tercero, nuestras urbanizaciones, además de tener una garita de ingreso con portones y barreras vehiculares, tendrá un sistema de seguridad de ingreso Go, que permite la lectura facial y reconocimiento de placa al ingreso de una garita. Cuarto, bono descuento escolar en el Colegio Steiner en la vía a la costa. Quinto, premiaciones a nuestros clientes que participan en los proyectos como Ilumina tu casa y Mi casa, mi jardín. Sexto, priorizamos la conciencia ambiental con nuestros residentes a través de sembratones para llegar a la meta de los 15.000 árboles en todos nuestros proyectos. Todas estas acciones son parte de nuestros pilares para lograr entregar, más que una casa, un nuevo estilo de vida. Verá, a su manera, crítico e independiente. Irregulación irregular, tragedia, es lo que estamos tratando. En el afán de que los ecuatorianos predispuestos a eso lo piensen, decide Emilio si tan solo una vida hemos salvado o valió la pena. Y de que todos los sectores que tienen que ver con evitarlo, atajen no solamente las consecuencias, sino también las causas. Les recuerdo que el reprise del programa es por One Plus, Canal 14, el mismo número de las tres cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, solo que dos días después, seis de la mañana, cuatro mil vistas cada día, cien mil más o menos en el mes, el periódico digital Ecuador en vivo sube un resumen a su portal principal y página de noticias, apenas concluye. Y en radio estamos en Puyo por Nina Radio 104.7 FM para Napo y tres provincias más del oriente. Y lo hacemos revisando que las provincias de Azuay y Cañar son las que tienen mayor número de migrantes ecuatorianos que por tierra buscan entrar a los Estados Unidos. Así lo recoge el reportaje realizado por uno de nuestros invitados centrales, Emilio Zamora de TC Televisión. Cientos de personas migran de forma irregular a Estados Unidos, sin importar los riesgos. Una de ellas viajó desde Nabón, en la provincia de Azuay. Hablamos de Patricia Carchi Morocho. Ella migró el 16 de agosto del 2023. Su familia pagó mucho dinero a un coyote. El 9 de septiembre, ella llamó a su familia para decirle que todo iba bien. Sin embargo, dos meses después, llegó este video del crimen organizado en el que Patricia está agonizando. Los allegados exigieron una prueba, algo que demuestre su bienestar. Póngase ahí al pendiente de la línea que se le va a exigir una prueba. Ya listo, listo. Entonces yo ahí sí ya para poder confiar. Finalmente, les enviaron este video. Allí observaron una nueva imagen de Patricia. Los delincuentes pidieron dinero a la familia para no hacerle daño. Cuando mandaron los videos, los fotos para rescate, pagamos 13 mil 500 dólares. Los extorsionadores envían videos y fotos manipulados porque no tienen a la persona en frente. Entonces miramos aquí, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial. Si usted puede ver en detalle, se nota, por ejemplo, los ojos. El uno es un ojo más abierto y el ojo que el otro como que no aparece. Patricia quiso viajar a Estados Unidos para trabajar y con sus ahorros comprar una vivienda a sus seres amados. Y en su dormitorio están sus pertenencias intactas porque aquí aún anhelan su regreso, pero también esperan la noticia que les permita empezar el duelo. Son tantas preguntas. ¿De dónde sacan 18 mil dólares esa gente y luego 12 mil adicionales? Ellos prestaron a los diferentes grupos familiares en esta localidad, en Nabón. Ellos tienen una motivación especial, como el tema de la migración tiene bastantes años. Quienes motivan también a migrar son quienes ya migraron, Carlos. Entonces esa es la motivación número uno. A eso se suma el acecho de los criminales. Puntualmente en esta familia se acercaron con frutas para decirles y para entregarles y convencerles de que coman y disfruten, pasen bien. Lo otro, tú me hablabas de que hay un combo por si los deportan. Hay 12, 15 vuelos desde, ¿cómo se llama? El Bronx en Nueva York, no es Queens, donde es el aeropuerto, la guardia. No, no, de Harlingen se hacen las deportaciones, de 15 a 16 deportaciones semanales. Semanales, ya. Y ahí se sujeta el dato que te decía, y es que los coyoteros te dicen a ti, Carlos, esto cuesta 15 mil dólares y tienes tres opciones para viajar. Entonces tú vas, vas a Estados Unidos, te deportan, tú dices, ok, voy a intentarlo nuevamente. Lo vuelves a intentar, segunda, ¿cierto? Te vuelven a deportar y tienes una tercera para intentar otra vez la travesía irregular. Ok, es un negocio en combo, como dirían. Ok, en seguida vuelvo con Lía, antes de esto, María Clara. Del otro lado de la frontera mexicana, precisamente Lía Salvador, exploró en cambio la situación de los migrantes en McAllen, estado de Texas. Son las 5 de la mañana y la travesía en McAllen, Texas, empieza. Viajamos hasta esta ciudad fronteriza para vivir en carne propia, los peligros a los que miles de migrantes experimentan todos los días, intentando conseguir el tan anhelado sueño americano. Transitamos algunos kilómetros hasta llegar al muro fronterizo, parte de lo que hizo la administración de Donald Trump. Este muro tiene entre 25 a 30 pies de altura y su extensión en el ala este tiene aproximadamente 150 millas. Empieza con concreto, continúa con vallas de acero y en la parte de arriba es una parte lisa. Mucha gente está bajo el concepto, con la idea de que el muro es bastante bajo, que se puede cruzar como anteriormente lo hemos visto en documentales, en reportajes. Junto al Border Patrol avanzamos hacia otro punto. Por este camino polvoriento uno se encuentra con las huellas de las serpientes que cruzan en este hábitat. Además el clima es insoportable. Se llega hasta los 115 grados Fahrenheit. Bastantes rescates se han hecho en esta área, como puede ver aquí está bien grueso, ¿verdad? A 10 minutos de distancia del muro fronterizo nos encontramos ya en el río Grande. Estas aguas se transforman en un desafío para aquellos que con valentía enfrentan este obstáculo que en ocasiones resulta mortal. Fue necesario bordear la orilla para presenciar cómo por estas rutas transitan sueños, anhelos y esperanzas. La mayoría de las personas no dimensionan el peligro que esto conlleva. El perfil de quienes migran ha cambiado. A partir de la pandemia tiene otro rostro y es el de los pequeños migrantes que van en brazos, que por lo general de manera involuntaria se ven inmersos en este viaje. La travesía debe continuar. Este es el primero de una serie de reportajes que nos permitirán visualizar de una forma objetiva la ruta que vienen transitando los migrantes. Para ver a su manera, Lía Salvador. Como verán, para efectos del programa yo altere el orden. Ha sido el primero de los que hemos presentado. Quiero entender bien lo del muro. Esa zona de 125 kilómetros de muro, ¿significa que por ahí no pasa nadie o aún así pueden burlar el muro? Lo que pasa es que no toda la zona está por el muro. Hay zonas donde no hay muro y es donde está la presencia de la patrulla fronteriza. Pero por estas zonas donde no hay construcción es donde se aprovecha en cruzar. Y uno cuando está ahí dice, Dios mío, son más de 10 metros de altura. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran? Definitivamente los coyoteros se han preparado tan bien que están estos hombres arañas que logran escalar el muro y preparan al migrante también para escalar el muro y poderlos atravesar. O sea, son cosas... ¿No significa que hay una falla de vigilancia en los Estados Unidos? No es una falla... ¿Están confiados en que por el muro no van a subir? Por el muro también están subiendo. No es una falla de vigilancia. Considero que la demanda de migrantes es bastante para la capacidad de agentes que ahorita están en la zona. Híjole, a pesar de los datos que di al principio. Es todo un emporio, diciéndolo de esta manera, es un emporio del lado de los carteles y de los que se dedican a traficar personas. Porque sí hay que decirlo, es un recurso limitado el que está manejando ahorita el gobierno de los Estados Unidos en comparación a lo que mueve esto. Repite esto. Repite esto. Que todo el porcentaje de dinero que mueven los carteles es un emporio en comparación a lo limitado que tiene Estados Unidos. Fíjense qué importante esta constatación. Si los rebasan los narcos allá, que son una industria para este tema, ¿cómo no lo van a hacer acá? Eso simplemente para explicar lo que aquí nos pasa. Como les dije, el programa tendrá varias partes después. William Murillo está allá, lo vieron en otra de las notas recién. Un 800 migrante es lo más conocido de lo que él hace. Ha sido un cruzado este tema siempre. No es la primera vez que lo consultamos y será la última. Si quieren ver más del fenómeno de migrantes, busquen Veraz en YouTube. Tuvimos una entrevista una hora hace tal vez un par de años. Ahorita la consulta es muy breve y muy puntual. William, ¿cómo podemos hacer para disminuir este flujo? No te pregunto controlar, no te pregunto eliminarlo. ¿Cómo podemos hacer? Bienvenido. Saludos, buenas tardes con todos. Mira, no hay cómo. Esa es la respuesta. No hay cómo. Estados Unidos está proponiendo cerrar la frontera y sin embargo hay miles y miles de contrarianos y de otras nacionalidades que están ingresando. Están cerrando el DALIEN, México pide visa, Guatemala pide visa y aún así tenemos este año, hasta esta fecha, más de 112.000 ecuatorianos detenidos, expulsados y deportados. Y ya mismo vamos a superar los 117.000 del año anterior. ¿Por qué? Porque las restricciones no sirven. Nosotros tenemos un problema no migratorio. Tenemos un problema de pobreza, de indiferencia, de corrupción, de impunidad, de falta de oportunidades. Ese es el problema de los países de Latinoamérica. Y la migración, la violencia que vivimos, es el resultado de todas estas políticas fracasadas por parte de los gobiernos. Y eso provoca que tengamos decenas de miles de ecuatorianos en las fronteras esperando cruzar, miles de ellos siendo secuestrados, miles de estas chicas siendo violadas. Realmente es una problemática muy grande. William, no es una exageración. Son lo que afirma 112.000 al ritmo que vamos este año. Miles secuestrados, miles violadas. Yo diría que cientos. Sí, nos has reportado de containers de 80 y 9 son ecuatorianos. ¿Miles de dónde sacas eso? Bueno, de las estadísticas de migración de este año, por ejemplo, estoy hablando de las estadísticas de CBP. Ellos han indicado que hasta junio del 2024 ya llevamos 112.848 ecuatorianos detenidos, expulsados y deportados. El año anterior, en todo el año fiscal, tuvimos 117.487. Entonces, no son cifras mías. Nosotros hemos reportado hace 15 días el secuestro de más de 200 migrantes en un solo camión. Y a diario cruzan decenas de camiones llenos de migrantes. Muchos de ellos, decenas de ecuatorianos. Hasta ahí llegamos, William. Como te advertí, les informé, habrán varios capítulos más. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, cómo enfrentan la realidad de los migrantes ecuatorianos una vez que llegan al lugar de sus sueños, que usualmente suele ser New York. También tendremos vía Zoom la intervención de Luis Miranda, subsecretario adjunto de Comunicación en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La migración, que fue innata en el ser humano, hoy no es producto de necesidad de exploración, sino de supervivencia. En el caso de Ecuador y Sudamérica, es también un negocio de mafias que explotan la desesperación de los pobres y de una potencia como Estados Unidos, que aprovecha mano de obra barata en tareas elementales, pero indispensables también. Recorre todo Ecuador con el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. Esfuerzo, ese poder innato que nos empuja a superar desafíos. Conéctate con tu poder. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5.000 locales de Punto BB a nivel nacional. En red activa Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Verá a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso en nuestro programa y les recordamos a todos nuestros amigos televidentes que a través de Macro Digital Televisión nos pueden ver en las siguientes cable operadoras. CNT Play en todo Ecuador y Galápagos. 11 Play, Ecuador y Galápagos también. Colorado Visión, provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Super Cable Macará, provincia de Loja. Vallevisión Play en la ciudad de Quito. Y en Estados Unidos los puede ver a través de la aplicación Roku. Allí se encuentran conectados entre 12 y 15 mil hogares a esta hora a través de esa plataforma. Volviendo al tema de la migración irregular y la tragedia que esto ocasiona, veremos que rumbo al norte, si es que llegan a pasar la frontera entre México y Estados Unidos, hay tres sitios o puentes que son los preferidos por los migrantes que buscan burlar tanto el enorme muro que hizo el gobierno de Donald Trump como la implacable vigilancia fronteriza. En Texas hay tres puentes de control fronterizo, Hidalgo, Ansaldúas y FARC. El puente internacional de Hidalgo que conecta las ciudades de Reynos en Tamaulipas, México, con McAllen en Estados Unidos, es una arteria crucial en la ruta migratoria. Haití, Venezuela y México son los tres países con más migrantes que ingresan por aquí. En lo que va del año han transitado ya más de un millón ochocientas mil personas a pie por este puente, cifra que incluye a niños no acompañados. Solo en Hidalgo son procesados los migrantes, pero se los recibe en todos los accesos. Cualquier niño que no venga acompañado de un adulto, inmediatamente se identifica, se pone una persona, un oficial en cargo de ese niño, niña, entonces ya se empieza a coordinar con la patrulla fronteriza. Aquí se llegan a procesar hasta 145 citas mediante el CBP-1, la cual se presenta como una solución fácil de usar para los procedimientos migratorios. El objetivo de esta aplicación es que las personas que buscan asilo puedan agendar una cita de forma electrónica y así disminuir la extorsión de los coyoteros quienes cobran altas cifras por cruzarlos. Hablando de unos 40 mil, 30 mil dólares, pasamos por la cita. Lo que, o sea, antes de coger esto de la cita, pagamos un coyotero. Gente pasó, pero a nosotros nos dejó, nos abandonó en lo que es en Guadalajara. Sin duda, los oficiales realizan una labor exhaustiva, procesan a diario a migrantes con citas CBP e inspeccionan vehículos particulares para garantizar el cumplimiento de las normas fronterizas. Hay entre las 101 mil preguntas que me asaltan, una que no sé si les hiciste o si te comentaron. ¿Por qué se van en familias? ¿Por qué se van con niños? ¿Por qué no se va solo el hombre al principio o la pareja matrimonial y deja encargada a la familia, a los niños? ¿Por qué todos? Es algo que yo no lo quisiera llamar de esta manera, pero me da la intuición de que la gente está empezando a normalizar esta ruta. Al decir que mi familiar ya fue, mi familiar en Estados Unidos me está diciendo, ven que es fácil, todo es bonito, me lo pintan de color de rosa. Tomo la opción de viajar con mi familia cuando realmente la realidad es otra. Y precisamente los migrantes dicen, me arrepiento de haber hecho la travesía con mi familia. A lo largo del programa te he visto varias veces con los ojos húmedos. ¿Lloraste mucho por esto? Sí, lloré. La primera vez que lloré en todo el trayecto fue en la estación de buses de Brownsville. De aquí es donde salen los migrantes ya que han salido con su cita del CBP-1 para los distintos puntos de Estados Unidos. Ahí me encontré con una madre venezolana. El hijo tenía un problema en la cabeza y ella decía, no, es mentira, esto no le puede estar pasando a mi hijo, pero el problema en la cabeza del niño le salió a raíz de que sufrió golpes del lado mexicano. Y ella decía, no, esto ya se le va a pasar. Y yo la miraba y decía, Dios mío, la realidad es otra. El niño necesita atención inmediata. Luis Miranda, subsecretario de Comunicación Adjunto para el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Felicitaciones por la iniciativa, primero. Esperamos que si esto es sostenido funcione. Es decir, que la gente comprenda que migrar en esas condiciones es un peligro de muerte, primero. Segundo, 400 ecuatorianos por día me dice, que fue un dato que usted proporcionó, llegan en febrero a la frontera, lo cual significaría 12 mil al mes. ¿Qué posibilidades hay de bajar esta corriente? No diría de frenarla, porque por las circunstancias que estamos viendo es imposible. Y han servido las disposiciones que tomó la administración Biden, por ejemplo, respecto a Silo y las modificaciones que hizo después. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos. Y qué tema tan importante, porque realmente es las vidas de las personas las que están en juego. Y es tan importante para nosotros que la gente entienda esos peligros, esas realidades de la extorsión, la criminalidad que existe, porque el cruce entero, sea por el Darién o llegando hacia la frontera de México, lo controlan grupos criminales y a todo punto están buscando extorsionar a la gente y queremos que la gente sepa eso. Pero sí, efectivamente, las medidas que hemos tomado para restringir acceso, para restringir lo que es la habilidad de que personas sean elegibles para el asilo, han sido efectivas. Hemos podido ver una reducción del más del 55% a lo largo de la frontera en cruces ilegales en solo seis, siete semanas. Eso ha sido un cambio muy importante. Y como bien lo dices, estábamos viendo cifras, por ejemplo, ecuatorianos que llegaron a 16.951 en diciembre, 15.000 en los meses de marzo y abril. En junio se redujo a 6.000. Hemos visto menor tráfico en julio, aunque no hemos publicado esas cifras finales. Así que vamos por la dirección correcta, que es reducir ese movimiento y que la gente entienda que al cruzar ilegalmente han violado la ley y hay consecuencias que incluyen la deportación. Luis, hay algo que yo no puedo entender. Ustedes son capaces de poner un hombre en la luna, de traer una muestra de Marte y no son capaces de vigilar eficazmente su frontera. ¿Por qué? Bueno, eso creo que también es otra parte de la misinformación que usan los carteles para convencer a la gente que emprendan este viaje. Porque la realidad es que tenemos más de 24.000 personal entre agentes oficiales, funcionarios de apoyo que están trabajando en la frontera sur de Estados Unidos y tenemos todo tipo de tecnología, vigilancia aérea, tanto de helicópteros como de otros métodos. Tenemos cámaras que se controlan con la inteligencia artificial para detectar, por ejemplo, la diferencia entre movimiento de vacas, digamos, o de personas y así pueden dirigir la atención de la patrulla fronteriza exactamente a donde tienen que estar. Entonces, la realidad es que la oportunidad de cruzar sin ser detectado es muy mínima a esta etapa. Lo que la gente se está jugando es a que los dejen quedar y ese es el problema que hemos estado buscando resolver porque incluso si alguien aplicara por el asilo, el asilo es para categorías protegidas muy específicas, no es, por ejemplo, para personas que únicamente están viniendo por razones económicas, no es tampoco por personas que únicamente huyen de la violencia generalizada y la gente necesita entender eso. Entonces, hemos hecho lo posible por expandir lo que son vías legales, pero endurecer las consecuencias y la aplicación de la ley para que la gente no le crea y no se deje tomar ventaja de estos grupos criminales que tratan de extorsionarlos. Luis Miranda, mil gracias. Y lo molestaremos con frecuencia porque uno es ninguno en comunicación. Acabo de comprometer a mis dos invitados y a todos quienes estamos tratando el tema, seguramente durante una semana profundizarlo sostenidamente para poder hacer que esto no se olvide con el tema de mañana. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, el esfuerzo desbordado que realizan hoteles y sitios públicos para albergar a los migrantes en New York. La migración que fue innata en el ser humano hoy no es producto de necesidad de exploración, sino de supervivencia. En el caso de Ecuador y Sudamérica, es también un negocio de mafias que explotan la desesperación de los pobres y de una potencia como Estados Unidos, que aprovecha mano de obra barata en tareas elementales, pero indispensables también. Recorre todo Ecuador con el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. Esfuerzo, ese poder innato que nos empuja a superar desafíos. Conéctate con tu poder. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gustavo Lara. Vengo desde México a visitar al Dr. Trino Andrade en su nueva clínica. Es la zona más segura de Guayaquil, que es en Borondón. La veo sumamente cómoda, accesible. Cada departamento te va llevando poco a poco hasta el punto de ver al doctor, a todos los doctores y de ahí la operación y la recuperación. Hay no nada más una especialidad, sino también va a haber doctores de todo tipo de especialidades. Creo que les quedó perfecta. Pues bueno, acérquense, acérquense y asesórense. Muy bien. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5.000 locales de Punto BB a nivel nacional. En redactiva Western Union, MediCity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Verá a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso con nuestro programa sobre la migración irregular y veremos que esta dura realidad por la que atraviesan los pequeños migrantes involuntarios que se ven involucrados en esta travesía fatal nos deja como resultado una fuerte afectación psicológica infantil. Rebeca tiene 6 años. Salió desde Ecuador semanas atrás cruzando el Darién para llegar a Estados Unidos. Ella forma parte de los más de 2.500 niños y niñas de Ecuador que según el CBP han llegado de manera irregular a suelo estadounidense hasta junio de 2024. Hemos tenido niños de 2, 3 años caminando solos a la mitad del puente y les han instruido que cuando lleguen a la mitad del puente si miran al oficial que pregunten por ayuda. Una vez que llegaron al país de destino, ellos se enfrentan a la adaptación de un nuevo entorno. Vienen prácticamente cruzando la frontera, vienen acá a Nueva York a un campo diferente, una cultura diferente, un idioma diferente. Al igual que Rebeca está María, otra compatriota de 6 años quien junto a su abuelita prefieren olvidar el viaje que les tocó emprender. Ahora en Manhattan, a través del comercio informal, tratan de salir adelante. La primera vez que vine con mi nieta vine por la selva mismo. Pero fue duro también el trayecto. Yo quiero regresar porque yo no quiero estar aquí. Rebeca sueña con ser doctora cuando sea grande. Ella quiere olvidar lo vivido en Centroamérica. De igual manera, miles de niños ecuatorianos en su misma situación tienen el mismo sentir. Para ver a su manera, Lía Salvador. La cobertura que hiciste, Lía, ese fue tu enfoque preferente. Abordar el asunto desde la afectación para la salud mental de los niños. ¿Cómo se trata eso? Bueno, realmente Estados Unidos está haciendo un trabajo admirable. Una vez que pasan por el CBP, ellos detectan que los niños vienen con un trauma porque lo tienen, Carlos. Todo lo que ellos vienen viendo y viviendo es para desarrollar algún tipo de trauma. Que quizás en el momento no se hace evidente, pero que en el futuro va a ser lógico. Va a presentar distintos síntomas de presión. Se hablaba durante todo, durante toda la investigación. Hablé con personas que me decían que los niños migrantes, aquellos niños que cruzan la frontera de manera irregular, tienen problemas de concentración. Tienen un coeficiente intelectual bajo que con relación al resto de niños. A ese extremo. A ese extremo. Y se habla, a ver, esto me gustaría dejarlo bien en claro, se habla de una hipótesis. Que los niños a futuro pueden desarrollar el autismo porque ellos vivieron una etapa en su vida en el cual no estuvieron para nada conformes. No estuvieron en un ambiente agradable, sino estuvieron en un ambiente de miedo, de intimidación todo el tiempo. Que esto no es patológico. Esto es algo que se desarrolla con alguna vivencia, que después se hace patológico y que sí, efectivamente. La profesora decía, he notado que vienen niños que a futuro empiezan a desarrollar autismo. ¡Guau! ¿Por qué la mayoría de inmigrantes del Ecuador que van para los Estados Unidos vienen de dos provincias, Azua y Cañar? Bueno, lo que indican los especialistas, precisamente esta zona del Austro, es que ya se formaron cadenas por los años de diferentes familias, decenas de familias. Y estas son las que motivan a que sus descendientes lo hagan. Ok. Entonces, eso ocurre precisamente en la Sierra Centro. De paso, los que están allá y lograron pasar hace 20 años, migraron en otras condiciones. Correcto. Y creen que las cosas van a ser igualmente buenas. Nos dijeron que en los colegios, el adolescente, el sueño de él o la meta de él es, por ejemplo, tener esto de viajar. Los padres, los profesores, tratan de contener ese pensamiento y decirles que en Ecuador sí se puede progresar. Eso lo averiguamos en el reportaje que hicimos en Nabón. Ahí específicamente, en el aspecto educativo, hay un trabajo muy especial que hacer, coyunturalmente. Alegría Crespo, Ministra de Educación. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestros invitados centrales, que deberán ser respondidas en términos de sí o no. Sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. La migración que fue innata en el ser humano, hoy no es producto de necesidad de exploración, sino de supervivencia. En el caso de Ecuador y Sudamérica, es también un negocio de mafias que explotan la desesperación de los pobres y una potencia como Estados Unidos, que aprovecha mano de obra barata en tareas elementales, pero indispensables a la vez. Fuerza, porque darlo todo es parte de nuestra esencia. Conéctate con tu poder. Para sentirte seguro, es necesario tener junto a ti un aliado que te transmita confianza, con quien fluya el trabajo de calidad, que resista junto a ti el paso del tiempo. Un verdadero aliado de calidad, que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. ElectroCablex. Y todo específico. Aliados de calidad. Recorre todo Ecuador. Con el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Encuéntralo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. Verá a su manera. Crítico e independiente. No lo olviden, habrá parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, parte 7, parte 8. ¿Ok? Hemos tan solo comenzado. Entre los múltiples agradecimientos me piden destacar el de Víctor Hugo Castillo en Texas, ¿verdad? Correcto. Por el aporte de sus imágenes, colaboración. Correcto. Y compañerismo. Cerramos con el rito que aquí han instaurado María Clara Triviño y Lorena Ochoa. Gracias, Carlos. Corresponden las preguntas para nuestros invitados centrales. Recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras preguntas son para Emilio Zamora. Uno. ¿Cree usted que la decisión del presidente panameño de poner barreras en el tránsito del Darien frenará en algo la migración por esa zona, sí o no? No. La segunda. Como la migración responde no solo a una necesidad, sino también a un negocio, y oscuro, por cierto, e ilegítimo, desde el Ecuador, ¿sería irrefrenable, sí o no? Sí, se puede frenar. Tercera y última. El éxodo de los ecuatorianos paulatino y silente ahora, ¿desbordará lo que fue en su momento que se produjo cuando hubo el feriado bancario, sí o no? No. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas corresponden a Lía Salvador. La primera. Después de todo lo que has visto y demostrado en esta serie de reportajes, ¿le dirías terminantemente a una persona sin empleo que se quede en el Ecuador, sí o no? Sí. La segunda. En el mismo sentido de la pregunta anterior, pero aplicado a la inseguridad, ¿le dirías terminantemente a alguien que vive en riesgo de una bala perdida, por ejemplo, en cualquier momento, ¿se quede aquí en el país, sí o no? Que se quede, sí. Y la tercera y última. ¿Cree que es una institución financiera que ofrece entre 10 a 15 mil dólares a un migrante como crédito al interés del 25 por ciento, por ejemplo, y a cinco años plazo, sería óptimo para que se quede en Ecuador, sí o no? No. Muchísimas gracias. Carlos. Las preguntas que se me quedan para el próximo programa. Gracias, Lía Salvador. Gracias, Carlos. Emilio Zamora, por su aporte, por su sensibilidad, por su flanqueza, por su cobertura, por su despliegue. Lo descubierto por periodistas ecuatorianos, como estos dos, respecto al peligro y la tragedia que constituye la migración irregular, por esa invitación especial de los Estados Unidos, a mi juicio, contrario a lo que aquí está sostenido, no frenará en este país a quienes deseen correr ese riesgo mortal. Y doy las razones. Primera, saben que aquí también pueden encontrar la muerte, quizá más pronto que en la selva del Darién, secuestrados en México o abandonados en la frontera con Estados Unidos. Segunda, tienen y tendrán siempre la esperanza de estar en la minoría que consigue pasar para unirse a la mayoría que allá se superó, trabajando 16 horas al día y aún en condiciones humillantes al principio. Tercero, lo más importante, no tienen fe en que aquí mejoren las condiciones que los obligaron a jugarse la vida en lugar de tener aquí esta vida. Falta de oportunidades y ahora sobre todo falta de seguridad. Así que hoy la advertencia sobre los peligros de la migración irregular, adicionalmente a los que están por lo menos animados, debe ir también para el gobierno que tiene en sus manos políticas públicas para mejorar la seguridad. Y para las entidades financieras que se niegan a dar 10 mil, 15 mil dólares de crédito a esta gente pobre, dispuesta a pagar con su vida y no sólo con sus bienes, la deuda que contraen. Las cooperativas, por ejemplo, que han logrado en el último año un enorme crecimiento, sobre todo por la confianza de la clase media y baja, no ofrecen a quienes empeñan hasta su terreno para irse nada. No ofrecen nada. Los bancos repiten el consabido discurso del costo para mantener crédito a pobres cuando son los mejores pagadores y se consuelan con poco microcrédito al 28 por ciento de interés. En definitiva, esta es una sociedad que sigue expulsando ecuatorianos. Quienes afuera aceptan una explotación de paso, los que se van, que aquí rechazan porque saben que allá pronto se superarán. Aquí nunca, aquí creen que nunca surgirán, si tan sólo una institución, una, empezara un plan piloto, nada más que eso, que convenza a unos cuantos cientos para quedarse, los financie y los apoye y guíe, esos empezarían a creer que aquí sí se puede y no sólo en el fútbol. María Clara. Muchísimas gracias por su gentil compañía. Buenas noches. Verá, a su manera, llegó gracias al auspicio de... Esfuerzo, ese poder innato que nos empuja a superar desafíos. Conéctate con tu poder. Encuentra más de 5.000 locales de Punto BB a nivel nacional. En red activa Western Union, MediCity y farmacias económicas. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Mundo Ambienza, gestor inmobiliario con más de 25 años de trayectoria de Guayaquil. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas. Porque los líderes avanzan juntos. Electrocablex y tubos pacífico. Aliados de calidad. Adiós. 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 India Studios.